El Colegio San Agustín ha abierto sus puertas en la mañana de este viernes para recibir a los padres y familiares que querían acompañar a sus pequeños en la jornada de hoy, que ha estado repleta de actividades en el marco de la celebración de las fiestas del colegio. Una de las actividades programadas para este viernes ha estado protagonizada por los alumnos de infantil de 4 y 5 años, así como por los de primero de primaria. Se trataba de colorear un mural donde se podía ver un sol, arco iris, flores, niños sujetando globos y la frase Fiesta San Agustín 2024. Rodeados de témperas y acompañados por sus profesores, los pequeños se han convertido en unos grandes artistas por un rato, dando color a un mural que representa la festividad que están celebrando durante estos días. Asimismo, además de la pintura del mural, el resto de cursos de educación primaria estaban celebrando una carrera de orientación por todas las instalaciones del colegio. Además, los cursos más altos también estaban desarrollando esta prueba por los alrededores del centro educativo. Muy emocionados y concentrados, los alumnos intentaban superar las diferentes pruebas que les iban poniendo porque todos querían ser los ganadores. De este modo, toda la comunidad educativa del colegio San Agustín está viviendo sus días grandes con mucha ilusión y ganas de pasarlo bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.